Bien, cuando estuvimos viendo todo lo que es Dubái, estuvimos viendo todos esos grandes rascacielos y en un momento dado le pregunté a Juan, digo, bueno, aquí arquitectos, pues muchos, ahí predominan sobre todo los estadounidenses, pero también, también británicos, digo, y arquitectos españoles, bueno, claro que tenemos arquitectos españoles, tenemos un arquitecto español. Tenemos allí a Joaquín Torres, arquitecto del estudio Acero y seguro bastante conocido por todos ustedes, pues por los programas en donde le vemos en televisión. Joaquín Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias, muy amable. Enhorabuena porque sacar adelante un proyecto en Dubái, me imagino que para su estudio, para el estudio Acero, el no va más, del no va más, enjodearse con los más altos y nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, la verdad es que, y más para un arquitecto español, no tenemos mucha costumbre de hacer arquitectura vertical, rascacielos, pues es un privilegio efectivamente trabajar en un emirato como Dubái, sí, sí. Allí en Dubái siempre se va a la máxima calidad, siempre apuestan lo mejor, que sea lo mejor del mundo, esto que sea lo mejor, buscaron al mejor arquitecto del mundo como puede ser Joaquín Torres, pero también yo, por lo que me estuvieron explicando, a la hora del diseño de los grandes edificios, buscan también edificios o diseños que tengan un cierto simbolismo con lo que es el país, ¿no? Pues claro, la tradicional es importante y ellos, bueno, es verdad que buscan de una manera inteligente, han querido convertir eso en un destino turístico y para eso, claro, necesitan que sea el más alto, el más, el más, el más, el más, pues el más es lo que buscan para intentar atraer al gran público y lo han conseguido, han convencido que Dubái sea un destino turístico en el que hay proyectos muy interesantes y cosas, bueno, pues muy peculiares y quieren, claro, ellos tienen un gusto peculiar que hay que combinar y hay que intentar consensuar con ellos y a veces no es tan fácil, pero bueno, se consiguen cosas muy peculiares y muy interesantes, ¿no? Espectacular, bueno, tengo entendido que en este proyecto de Joaquín Torres y del Estudio Acero, pues no solamente es lo que es el edificio en sí, sino también, como lo que ya va siendo una norma allí en Dubái, un gran centro comercial, ¿no? Sí, bueno, al final, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que al final se tiene que destinar de alguna manera al tema turístico, ¿no? Y, evidentemente, pues hay residenciales y oficinas, pero al final el tema comercial es algo que es fundamental, ¿no? Si no traes, ellos apuestan por el turismo de una manera inteligente y por eso el tema de meter siempre temas comerciales y grandes centros comerciales, el clima te obliga a hacer grandes moles y tal, y luego también, obviamente, hay la tradición americana, estadounidense, que también, bueno, pues tiene cierta importancia, ¿no? Hombre, yo pensaba, digo, bueno, en Canadá, en Montreal, bueno, dentro de Canadá, claro, en muchos sitios, pues se hace la vida en invierno bajo tierra. Yo decía, en Dubái, en agosto, pues seguro que también hay que hacerlo en este tipo, ¿no? Exactamente, es un buenísimo ejemplo, ¿no? En Canadá, y particularmente en el de Montreal, es exactamente eso, ¿no? Hay seis meses del año que es como el invierno más duro de Canadá, donde la gente no circula y no va por la calle porque es imposible, ¿no? Por la temperatura, y en agosto, pues como temperatura más ágil, pues es absolutamente imposible. De hecho, en los colegios, por ejemplo, hay banderas, sacan banderas para que los niños no salgan a los patios porque no se puede salir. Es absolutamente imposible. Así es, bueno, pues vamos a ir conociendo Dubái también y después nos vamos a ir metiendo cada vez más en el proyecto de nuestro genial arquitecto Joaquín Torre. Bien, continuamos en Los Decanos, hoy de viaje a Dubái. Ciudad espectacular, con edificios absolutamente espectaculares. Y un gran arquitecto que allí está, español, Joaquín Torres, arquitecto del estudio Acero. Bien, Joaquín, hemos estado escuchando a Juan Alfayet, pues ese tipo primitivo de construcción. Yo, cierto es que cuando vi, pues, los corales, cómo con ellos construían esas primeras casas y sobre todo cuando vi las torres de viento, pensé, digo, Dios mío, ¿en qué poco tiempo hemos pasado de las torres de viento al aire acondicionado y de estas paredes con corara, esos grandes edificios? Pero el que está construyendo Acero, el estudio Acero, ¿cuántos metros tiene? Pues mira, nosotros estamos haciendo varios proyectos, pero la torre, la torre que, una de las torres más grandes que estamos diseñando, es una torre que tiene 92 plantas de unos casi 400 metros, que esto, bueno, pues en España es muchísimo, es muchísimo allí, es algo más habitual. Date cuenta que solo en Dubái, solo en la zona del puerto de Dubái, hay más torres que en todo Manhattan. Es una, es, o sea, es muy, además es una ciudad que ha crecido en 60 años, o sea, en los años 40 no había nada, era, pues eso, la tierra de los viduinos y era una arquitectura tremendamente, era un nada, era un pequeño pueblo y tal, es absolutamente increíble el mérito que tiene esta gente haber construido un destino, un, bueno, una de las ciudades más importantes del mundo en tan solo 70 años, o sea, es absolutamente impresionante. Increíble. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿un edificio se puede contorsionar? Pues mira, hoy en día el límite es la imaginación y el dinero. Hoy con dinero se puede hacer todo, de hecho, se diseñó, hay un diseño de un arquitecto, el que, el que, el que, el que cada planta da vuelta en sí mismo por un rótulo, al final es una cuestión de, 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 de economía. Lo que pasa es que eso no tiene mucho sentido, al final, todo tiene que ser rentabilizado y todo tiene que ser, eh, eh, mínimamente racional, ¿no? Pero hoy se puede hacer absolutamente cualquier cosa, eh, el límite lo pone la imaginación y el tema económico. Bien, la economía allí, pues en Dubái anda, anda, anda bien, anda bien. Eh, vas muchas veces, me imagino, tendrás que ir muchas veces al año a Dubái, ¿no? Bueno, nosotros tenemos oficina abierta, oficina abierta allí, tengo, tengo ya gente allí, eh, eh, arquitectos. Y hoy, hoy la tecnología y la técnica te, te permite, eh, estar dibujando un plano en, en Coruña y mandarlo plotear en, en Dubái sin ningún problema. Y, 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 y claro que voy, pero, 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 pero son, simplemente son, son visitas en este momento para atender al cliente más que, más que porque necesitemos ir, ¿no? Porque, porque realmente hoy, ya te digo, hasta que no estemos en el proceso de obra, eh, que tardará aún un poco, pues, eh, pues no tendremos que ir muy a menudo. Bien, eh, la primera vez que visitaste Dubái, eh, ¿la impresión, Joaquín Torres? Pues me quedé absolutamente impresionado, fíjate, fui, la primera vez que yo fui a Dubái fui con Fernando Hierro, eh, cuando Fernando, eh, terminaba su, aquí en Real Madrid, yo, yo, yo era muy amigo, Ed, soy muy amigo de él, y me dijo, acompáñame, porque no, no, no sé inglés, acompáñame a este, y lo acompañé y me quedé absolutamente impresionado, eh, con, con aquella tierra, eh, y con aquel, con aquel sitio, eh, y el, y el potencial que tenía, ¿no? Era, era, era un destino que, bueno, que, que igual que hoy, por ejemplo, pues, tienda, tiene Doha, o Catar, en ese sentido, porque, porque tienen un, unas ganas de hacer cosas, tienen, tienen recursos económicos, evidentemente, y, 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 tienen ganas de hacer las cosas bien. Y hacerlas bien, que esto, esto es absolutamente fundamental. Bien, eh, Joaquín Torres, eh, su estudio, el estudio Acero, ¿cuántos proyectos tiene allí? Porque me decía que no solamente el Rascacielos, sino que más, ¿no? No, estamos haciendo, nosotros en este momento tenemos abiertos cuatro proyectos, eh, pero son macro proyectos, porque uno, pues ya te digo, pues es una torre de noventa y seis plantas, pues es, pero, por ejemplo, estamos en el mundo, en lo que es el, en la organización que están en el, que está, que dice la gente que, bueno, habido publicaciones que parece que está desapareciendo, en realidad no, simplemente es que se están, se están aún terminando los proyectos, es, eh, en el medio del mar, con, ah, sí. Pues estamos haciendo el centro de Europa para un promotor austriaco, eh, que son cincientos mil metros, eh, de edificación, con siete hoteles, bueno, un macro proyecto, eh, turístico, y es absolutamente espectacular, eh, como han construido, eh, una especie, bueno, una pequeña ciudad en medio del mar, eh, donde, donde al principio te parece una locura, pero luego entiendes, porque hay, 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 hay prácticamente una diferencia de temperatura, eh, con respecto a tierra, eh, de siete grados, con lo cual es, es una temperatura mucho más agradable, y es, bueno, han conseguido, eh, a través de, 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 de todo un, un anillo de, 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 de coral, eh, pues, pues, bajar, eh, un, un, un agua limpísima, y es, 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 es espectacular, realmente, ya hay una vivienda ya allí, entregada, y se están, 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 una organización, eh, espectacular allí para un promotor austriaco. Bien, no tiene límite, nos decía Joaquín Torres, la arquitectura, más que el límite del dinero y el límite de la imaginación. Joaquín Torres, arquitecto del Estudio Acero, pues la verdad que uno se siente muy orgulloso de tener genios dentro del mundo de la arquitectura en España, como es el caso de Joaquín Torres. Yo siempre he disfrutado, y lo tengo que decir, cuando veo la tele, lo poco que veo, si estoy en casa siempre me avisa mi mujer, mira que está Joaquín Torres, porque lo que hacen ustedes, a mí me parece que es arte, sin más, arte, y que a mí me llena. Muchísimas gracias, no sé, me siento muy halagado, y lo que intentamos es hacer bien nuestro trabajo, simplemente, y estamos muy lejos de la genialidad, simplemente intentamos ser buenos profesionales, pero muchas gracias por las palabras, Esteban. Genio, no, de verdad, genio, yo por lo menos lo siento así. Sí, enhorabuena y gracias, gracias por esos grandes diseños y por recrearnos la vista con ellos, que eso también tiene mucho que decir. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por el programa. Gracias y hasta la próxima.